...minutos, aguantó el equipo de Chivas el cero hasta que vendría esta jugada por parte de Zambuesa por el lado izquierdo en esta jornada 13 del torneo de apertura 2013 en Liga Van Comer y el cierre por parte de Jiménez abriendo el boquete y dándole la primera notación a América y esta jugada que inicia con Moisés Muñoz, otra vez ahí la aparición de Zambuesa arrastrando la pelota, sirviendo a Jiménez, observa bien que venía por el centro Luis Gabriel Rey y la segunda notación con la cual el América se lleva este clásico dos goles por cero las Chivas se tratarían de acercar en los últimos minutos, ven el disparo de Cisneros que va directamente al travesaño, pero los jugadores de este hombre ganaron dos por cero el clásico en la Liga Van Comer Liga Van Comer trajo para ti el...